Hola, ¿qué tal? Te saluda la maestra Viridiana Pacheco Pacheco. Voy a ser la docente asignada para impartirte esta unidad de aprendizaje denominada Mercado Técnico. Esta unidad de aprendizaje se encuentra contenida dentro de los programas ofertados de la Licenciatura en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas en la Facultad de Contagoría y Administración de la Universidad Autónoma de Campeche. Esta unidad de aprendizaje llamada Mercado Técnico cuenta con tres competencias básicas, siendo la primera subcompetencia reconocer los conceptos fundamentales de la Mercado Técnico y los factores que influyen en su desarrollo, implementación y evaluación aplicando criterios de responsabilidad social y ética empresarial. La segunda subcompetencia de esta unidad de aprendizaje es identificar los tipos de mercados existentes, su comportamiento y segmentación para establecer estrategias de Mercado Técnico rentables de acuerdo a la naturaleza del negocio. La tercera subcompetencia dentro del programa de estudios de esta unidad de aprendizaje es implementar en las organizaciones los elementos de la mezcla de Mercado Técnico para diseñar estrategias que apoyen al logro de los objetivos. Como podrás ver a lo largo de estas tres competencias básicas, podrás comprender los conceptos básicos de Mercado Técnico, sus elementos, la mezcla de Mercado Técnico a través de las 4P, su concepto, los elementos que integran cada P y muchos otros temas que abarca la Mercado Técnico. Espero que todas las actividades contenidas dentro de esta unidad de aprendizaje, así como el material proporcionado, te sea de mucha utilidad para que puedas obtener un aprendizaje significativo del mismo. Te deseo mucho éxito en esta asignatura.